Este conversatorio es una iniciativa desde las estudiantes, desde varias organizaciones de mujeres y feministas y también desde diferentes individualidades que nos hemos encontrado en lo que hemos llamado la coordinadora de género, pues un poco de cara o hacerle frente a lo que viene sucediendo en la universidad en tanto a las violencias basadas en género. Desde la coordinadora de género pues hacemos como les contaba presencia varias organizaciones y hemos venido con la intención de lograr poder construir o propiciar escenarios amplios donde nos encontremos para hablar de estos temas desde nosotras. Entonces, bienvenidas, vamos a estar un rato charlando, también vamos a estar luego en la presentación del eje de transversalización de igualdad y de géneros que se está implementando en la universidad y es un poco también ganancia de las luchas, de las presiones y de las exigencias que hemos hecho las mujeres, feministas y las disidencias sexuales al interior de la universidad. Pues para darle inicio a este espacio, quiero pasar el micrófono a mis compañeras para que ellas brevemente se realicen una presentación y ustedes sepan pues quienes están acá. Me presento, yo soy Carol Ruiz Peñuela, estudiante de la licenciatura en educación comunitaria y hago parte de la banda Sin Miedo. Hola, buenos días, bueno yo soy Amaranta Huás, estudiante de licenciatura en lenguas y bueno también actual vocera de la organización Cuerpos en Resistencia desde donde se lucha por garantía de derechos para poblaciones disidentes corporales, sexuales y de género. Buenos días para todas y todos, mi nombre es Luisa Fernanda Vélez, estudiante de la licenciatura en educación comunitaria, feminista, mamá, disidente sexual y pues muy orgullosa de estar aquí en la universidad a pesar de todas estas cosas y por favor les invitamos a que sigan cayendo, estos espacios son necesarios y pues estamos aquí poniendo la cara. Buenos días a todos y todas, mi nombre es Laura Morales, soy estudiante de la licenciatura en educación comunitaria y bueno actualmente estoy en la representación estudiantil al consejo académico y hago parte de la asociación colombiana de estudiantes universitarios. Buenos días a todas, todos, todos, soy Joana Pérez, estudiante de licenciatura en educación comunitaria y hago parte de la organización Red Comunitaria Trans. Bueno, vamos, tenemos unas preguntas digamos orientadoras para un poco este conversatorio, la idea es que cada compañera va a tener alrededor de siete minutos para dar respuesta y al finalizar vamos a tener un espacio para poder hacer preguntas, observaciones y damos cierre para darle el paso a la siguiente actividad. Bueno, para iniciar la primera pregunta orientadora es, ¿cuáles son las violencias de género que identifican en la universidad y quiénes la ejercen? Bueno, sobre esa pregunta de las violencias al interior y quiénes la ejercen, yo partiría de pronto dividir un poco que, bueno, desde la experiencia, digamos, podría decir que evidenciaba violencias en diferentes áreas y por diferentes actores, digamos, desde el lado simbólico, una podría decir que es un grave acto violento el desconocimiento total de las identidades disidentes, ¿sí? Por ejemplo, cuando ingresé a la universidad no tenía el cambio de nombre jurídico realizado porque, pues bueno, eso cuesta plata y es un trámite burocrático largo, entonces en su momento no lo tenía resuelto y pues habían profesores, hombres en su mayoría y una profesora mujer también, que se atrevían a, o sea, no compaginaban, no copiaban de mi solicitud de, bueno, es que este es mi nombre jurídico, pero mi nombre identitario es este y pues de aquí para arriba en femenino, igual yo me vengo regia en lo posible, tra, ¿sí? Pero era difícil, ¿sí? Digamos que no, no se asumía y argumentos tan culos como, pues es que en su cédula no está el nombre, ¿sí? O es que en su cédula sigue apareciendo masculino, que eso ya se arregló, pero entonces, parce, desde ahí digamos que hay violencias en ese desconocimiento y una cosa es irse adaptando despacio, asumir que sí, hay gente que viene en su mayoría con preconceptos absurdos y super sectarios, eso es entendible, pero no cuando ya hice vicia, ¿sí? Cuando ya una les ha solicitado y a partir de eso, pues a partir de allí no se hace ningún cambio, entonces una no ve cambios en el accionar, pues eso ya, pues yo para mí es violencia grave, porque es un ataque a la identidad, ¿sí? Y a la construcción individual. Y bueno, ya en violencias más directas también, pues diría que claro, acá cuando una es parada en ciertos aspectos, también se expone a violencias de diferente tipo y de diferentes actores también, ¿no? Entonces acá en Lario, por ejemplo, estuvimos a punto de tener un enganche violento con un compañero, hombre, el que luego hoy me enteró que tenía varias denuncias, pues salieron al poco tiempo, yo ni sabía en su momento y fue porque el tipo estaba realzado conmigo y otras nenas, entonces como que también, pues una se expone a eso. Últimamente hablábamos con una compa que era una mierda también venirse en falda, ¿sí? Que últimamente en los últimos semestres la universidad se había tornado más insegura en ese aspecto, como que los manes están más mirones y más lámparas y más sueltos, entonces como que, bueno, esas son las violencias que yo diría, que además son visibles, ¿no? Porque hay resto de violencias ocultas, pero bueno, por ahora diría esas. Bueno, voy a nombrar así unas muy por encima que todos conocemos, todas. En la universidad permanentemente vivimos acoso, vivimos violaciones, agresiones, bullying, pero me voy a centrar en dos que a veces no tenemos en cuenta cuando hacemos el análisis de violencias de género y una tiene que ver con la negación de los movimientos y organizaciones de mujeres. Entonces, sí, tenemos una universidad donde tiene una tradición política de izquierda, una izquierda que históricamente nos ha negado y que cuando las mujeres decidimos juntarnos y organizarnos, no ven lo que estamos haciendo, lo desconocen o le quitan la legitimidad que tenemos nosotras en exigir también nuestros derechos y en organizarnos para también querer construir esta universidad. Y esto también parte por otra violencia que se relaciona, que es la negación de la memoria, la negación de la memoria histórica de las mujeres en la universidad pedagógica. Entonces, encontramos, si nos damos cuenta, la universidad sí tiene una tradición de izquierda donde nunca se han reconocido las voces de las mujeres. Donde no se han reconocido las voces de las mujeres. Entonces, hace unos años podíamos encontrar que la universidad estaba llena de murales de la memoria, llena de murales de personajes revolucionarios, pero en ninguno de esos murales estábamos nosotras. A pesar de que las mujeres hemos sido una parte importante de las transformaciones sociales, de las revoluciones y de la misma construcción de esta universidad, porque inicialmente fue una universidad femenina, que luego poco a poco han desconocido eso que hemos hecho nosotras y de ahí radican también un montón de violencias. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, voy a poner un lugar de la memoria ahí muy simbólico, el aeropuerto, como se llama, las canchas del C, que a la piscina teníamos hace unos años tres murales, todos con personajes meramente masculinos, el falocentrismo en la universidad pedagógica. Y hasta las mujeres nos veíamos reconocidas en esos personajes, en Bolívar, en Camilo Torres, en el Che Guevara, en Chávez, pero ¿qué mujer estaba ahí? No estaba ninguna. Decidimos hacer un ejercicio importante de reconocimiento también de nuestra memoria y hacer un mural de diferentes mujeres. Pero creo que esa es un tipo de violencia que vivimos, no en esta universidad, sino en la sociedad, en el común. Bueno, digamos, respecto a esta pregunta, yo voy a centrarme en cuatro elementos básicos sobre violencias basadas en género en la universidad. Bueno, primero que todo, digamos, en el tema de la construcción de programas, digamos, académicos, sí vemos que en su mayoría, digamos, en la bibliografía de los textos académicos se centran en la escritura, digamos, de hombres, pero pues donde queda también, digamos, la escritura y, digamos, la producción académica pues de las mujeres. Eso como para empezar y como para que cada una y cada uno reflexionemos sobre nuestros maestros pedagógicamente, ¿qué nos ponen a leer? Bueno, segundo, digamos, desde mi espacio, desde mi experiencia, que son, digamos, como las organizaciones políticas y estudiantiles dentro de la universidad. Bueno, en la universidad, digamos, en la organización, varias chicas y por hace bastante tiempo hemos notado, digamos, el rol que cumplimos las chicas dentro de las organizaciones estudiantiles y es que nos relegan el trabajo simplemente al trabajo. Bueno, ya no está pasando porque pues ya hemos venido siendo conscientes de eso, nos relegan el trabajo meramente al cuidado, ¿sí? Como a estar pendientes de las personas, pues eso, pues obviamente nos tenemos que cuidar entre todas, pero creo que nos centramos en el trabajo, las mujeres, en el trabajo del cuidado, en el trabajo de lo estético, digamos, digamos, usted porque es chica, entonces usted haga el trapo, usted tiene letra bonita, usted, digamos, usted hace los flyers, ¿sí? Bueno, esas cositas, digamos, que tienden a ser un poco, sí, también sexistas, pero entonces también muy cotidianas y muchas veces no nos damos cuenta de esas cosas, sí, y normalizadas. Bueno, y digamos, en los espacios de, digamos, de las mujeres al hacer la política, es bastante duro porque estamos acostumbradas, digamos, a que los hombres hablen por nosotras, ¿sí? A que si bien nosotras tenemos ideas muy ásperas y hacemos críticas, no son muchas veces tan válidas como si las dijera, pues, el compañero, el compañero hombre, ¿sí? Y es algo que estamos, que está interiorizado, que no nos damos cuenta precisamente, pero es algo que tenemos que reflexionar, porque muchas veces, digamos, uno en reuniones se da cuenta que la compañera dice algo, pero después lo dice el compañero y la idea es de compañero, ¿sí? Eso, o sea, eso pasa por alto, ¿sí? Bueno, otra cosita es el tema, pues, de la representación estudiantil y las mujeres, y es que, pues, en su mayoría las representaciones estudiantiles, pues, no están ocupadas, pero quienes las ocupan son los hombres. Bueno, eso es un debate con el tema de la paridad, de la ley de cuotas y todo eso que podemos darlo, pues, más adelante, pero si es necesario que reflexionemos sobre esto, porque, pues, no es fácil, digamos, yo asumiendo, digamos, el tema de la representación, hasta con mis mismos compañeros y compañeras organizados es difícil, porque si bien yo soy la suplente, mi compañero es el principal y yo he notado que personas organizadas se dirigen hacia él y no hacia mí, sabiendo que, pues, estamos haciendo un trabajo conjunto, ¿sí? Incluso en asambleas también me he sentido como violentada, invisibilizada respecto a eso y, pues, es bastante complejo. Bueno, las formas de hacer política, el tema de gritar, de hablar duro, de, sí, o sea, como esas cosas que no nos damos cuenta. Entonces, yo siento que, que si bien en espacios, digamos, asamblearios, sí es muy hostil hablar, pero también tenemos que tenerle, digamos, una perspectiva de género, una perspectiva de cuidado respecto a esos espacios de hacer política. Bueno, yo, desde el reflexionar y el accionar un poco también desde mi postura como estudiante, pero también como una persona trans, también hago un llamado que, frente a la universidad y el tema del reconocimiento de la identidad de las personas trans dentro del espacio educativo, no es un espacio que, pues, vaya mucho más allá en un reconocimiento digno y total de las identidades y expresiones del género en su cotidianidad. Hago un llamado desde ahí porque también es como la universidad pedagógica en Colombia, es la universidad que más ha graduado a personas de los sectores sociales LGBT, teniendo en cuenta a las personas trans, ha graduado a 14 y es como, como, es una universidad que si bien lleva un liderazgo frente a ese tema, también es importante resaltar que aún la universidad no tiene unos protocolos para poder atender las necesidades y problemáticas específicas que tienen las personas trans que estudian dentro del espacio educativo. Y eso, pues, hace parte de estas dinámicas de violencias que no se tienen en cuenta a la hora de poder hacer partícipe a las y los estudiantes de los sectores trans. Otro tema son los baños, pues, yo creo que también es una cosa de, un poco de, también debe construir este binarismo de los baños, creo que también ha sido un tema muy violento, con muchas compañeras cisgénero también, que se denuncian desde el evolucionismo y es del no reconocimiento de muchas identidades, compañeras que se denuncian desde el feminismo, pero luego en el baño te miran mal por entrar al baño, o luego en redes sociales ponen cosas sobre las mujeres trans y cómo nos invalidan también desde la subjetividad. Entonces, también es como un tema donde yo siento que hay un sinfín de violencias constantes hacia el reconocimiento de las identidades trans. Los protocolos en el espacio educativo, pues, no los hay. Siendo honesta, en el primer semestre que estuve en esta universidad, una profesora me trató de señor en varias clases y eso hace parte de esas violencias que una tiene que vivir a diario y constantemente, pese a que yo, a diferencia, por ejemplo, de la compañera Maranta, sí ya ingresé con unos documentos jurídicos que ya me especificaban con un nombre femenino tal, pero que, sin embargo, también seguía siendo, pues, víctima de una profesora, mujer, cisgénero, pues, donde me trataba de señor delante de mis compañeros. Esto lo hago, es un llamado como más a la reflexión de cómo estamos también enunciando a los alumnos o a los aprendices en el aula y cómo también en muchas ocasiones el lugar de poder siempre está representado por el maestro o maestra, ¿sí? Y cómo también es importante entender que nosotros también aportamos en el aula, que nosotros también brindamos conocimiento desde nuestras experiencias y que eso también es importante y es válido a la hora de tener un diálogo constante y horizontal. La falta de garantías de dignidad y de derechos humanos frente a las instalaciones de las universidades, por ejemplo, a mí me preocupa un montón que la universidad no tenga todavía, o sea, esté recibiendo a personas que vivan con alguna discapacidad, pero aún no tenga las dinámicas ni tenga tampoco la estructura para poder atender las necesidades que tienen las personas que viven con discapacidad. Y la representación de los movimientos también me parece que es un tema violento, porque en la representación, por ejemplo, del paro, del movimiento educativo, también siempre quienes vemos en el tropel de frente, de primeras, pues son las personas masculinas que se enuncian desde lo masculino y también eso a mí me preocupa un montón, porque también es como la invalidación constante pues de los sectores de las mujeres diversas en su cotidianidad, como que dentro de la universidad no se hace visible el papel de la mujer y como nosotras también estamos aportando a unas cosas específicas en medio del paro, en medio de otras vainas, como que también atraviesan lo público y también atraviesan el tema educativo que debería de converger y pues de hacer visible a todas y todos, como me parece eso súper importante. Y por último, me parece súper violento que los compañeros masculinos vean el muro que está en la entrada de la universidad por las 72, se rían, se burlen y luego hablen, por ejemplo, de El violador eres tú y empiecen a cantarlo en un tono de risa, como si vinieran de un culo, o sea, como si no hubieran nacido de una vagina, como si no tuvieran una mamá, una hermana, una tía, una novia, una sobrina, o sea, como que no comprendan también cuáles son esas dinámicas de la burla de los movimientos sociales de las mujeres y de nuestras luchas, y como que esa falta de empatía por los masculinos de la universidad es algo que constantemente siento que debería de cambiar, siento que deben de cuestionarse más y también siento que deben de problematizar a sus compañeros masculinos frente a la violencia que ejercen. Yo estaba cayendo en cuenta un poco con hablar de la universidad como una universidad que se dice liberante, beligerante, deconstruida, o bueno, que está en pro de, ¿sí? Y es como el tipo de… bueno, una de las evoluciones que ha tenido el patriarcado, enunciémoslo así, es pues que precisamente ahorita está más pasivo-agresivo en muchos aspectos, ¿sí? Y eso traspasa entonces a un lugar más complejo todavía, donde hay un lugar de violencia muy áspera y es el relacionamiento, ¿no? Entonces, pareja, algunas personas, ¿sí? O sea, obviamente también una sabe que hay excepciones a la regla, pero una cepilla que hay resto de machitos de izquierda, de manes que se las tiran de discursos progresistas, que una los ve, sí, reartista, rejipitra, deconstruido el man y pura mierda, ¿sí? Porque una se estrella con que las prácticas las replican desde una forma más pasivo-agresiva, ¿sí? Donde entonces, bueno, la violencia va desde la victimización, ¿sí? El no reconocimiento, la manipulación emocional, ¿sí? Y eso es gravísimo y son unas violencias que se, o sea, destruyen, destruyen porque atacan directamente las emociones de una. Y ya, eso. Bueno, es que ahorita me centré solo en una violencia, pero pues también quería enunciar antes de seguir al siguiente punto, otra violencia que a veces no entendemos como, sí, como una violencia física, pero se puede convertir en, y es una violencia profundamente dolorosa que creo que todos y todas vamos a hacer conciencia, o ya lo hemos hecho, y es sobre la violencia que vivimos las mujeres y organizaciones feministas en redes. Si nos damos cuenta, hay un montón de redes, de páginas, que se vinculan específicamente a la universidad pedagógica, donde han tenido prácticas desde hace muchos años de cyberbullying, de persecución política, de hecho, porque sí encontramos que en la universidad hay un aproximado de alrededor de 20 organizaciones feministas, 20 organizaciones de mujeres entre profesores, trabajadoras y estudiantes, si nos violentan de esta forma en redes, pues están ejerciendo violencia y persecución política. Si cada vez que nos reunimos sacan un meme para negar nuestro derecho legítimo de ocupar el espacio también, de movilizarnos por la indignación que causa que nos asesinen a nuestras compañeras, que las violen, pues por supuesto, si siguen riéndose y mofándose de nosotras como mujeres feministas, que damos la cara, y lo digo aquí por mis compañeros que se están acercando y me alegra mucho, pues detrás de una pantalla, detrás de una página anónima, pues juegan a hacernos bullying, pues les decimos… Aquí estamos y estamos dando la cara, mucho gusto, mi nombre es Luisa Fernanda. Entonces sí, es grave lo que está pasando, nosotras con diferentes colectivas nos juntamos en algo que se está llamando la coordinadora feminista, la coordinadora de género, nos juntamos en un mural de amarillo que dice no está sola y esta mañana lo encontramos rayado. Díganme si eso no se diferencia en absolutamente nada de los panfletos de las águilas negras, es una amenaza si en ese lugar lo ocupamos nosotras y nos lo rayan, ¿cuál es la diferencia? Es otra violencia que quiero nombrar y bueno… Bueno, ya para seguir con la otra pregunta, creo que es importante no centrarnos en nosotros los estudiantes, sino también en los administrativos y en los maestros, pues ya que, bueno, si bien ya nombramos una serie de violencias, hay otra violencia y pues es el tema del silencio, del silencio, ¿sí? Si bien unas compañeras valientes se atrevieron a construir un muro de denuncias pese al miedo y a la negligencia de algunas instancias, pues también hay medios de comunicación que quieren comunicar pues lo que está pasando, ¿sí? Pero no queremos que solo se quede en eso, sino que pues qué chévere que nos hayamos encontrado acá para buscarle solución a estas problemáticas. Bueno, si bien hemos sabido o no sé si hemos sido víctimas de algún profe acosador, ¿sí? Bueno, listo. O de algún trabajador acosador o de algún administrativo acosador. Bueno, hemos tenido, digamos, como información de que, digamos, por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes, en el Parque Nacional, hay un profe. Y el profe es supremamente acosador y es totalmente descarado. La decana lo sabe, pero la decana en el Consejo Académico no se pronuncia frente a esto, ¿sí? Entonces queremos saber, bueno, aparte de que la administración diga que, pues, se va, va... Bueno, y también que también es una cuestión de también nombrar las cosas, y es que, pues, la administración sale por medio de comunicación en cabeza del profe Leonardo, diciendo que la universidad le apuesta al tema del género, pues no es así. Porque si bien tuvimos que hacer una asamblea permanente con mecanismo de paro, ¿sí? Para hablar de transversalización de género, ¿sí? Queremos que nombre a esas maestras que se han luchado por años este proceso y que ahorita hablaremos, pero también que el silencio también es una violencia. Es que se están adelantando a las preguntas, pero así somos, desatadas. Bueno, las compañeras hacen un recorrido por alguna de las violencias que de verdad padecemos las mujeres y las disidencias del sexo y del género en la universidad, ¿no? Bueno, unas más visibles que otras, parece que tenemos que esperar a que la compañera llegue con el ojo morado para decir que hay violencias. Les invitamos, sobre todo a los compañeros, que lean acerca de la tipificación de las violencias. Quizás así se pueden dar cuenta de cuál están ejerciendo. Hay violencias simbólicas también, lo mencionaba Maranta, y es que cuando la violencia se expresa a través, por ejemplo, de la manipulación emocional, los daños psicológicos, mentales y emocionales son casi que irreparables, ¿no? Entonces, como que la invitación también es es que, pues nosotras no nacimos aprendidas, llevamos años leyendo del tema, háganlo ustedes también. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las herramientas, las rutas, entre otras, con las que cuentan para hacerle frente a estas violencias al interior de la universidad? Un poco dar cuenta de las críticas a la institución, pero de cuáles han sido las formas en que nosotras hemos tenido que construir para hacerlo. ¿Ama? ¿Yo primero? Sí, a ver, y vamos haciendo. ¿Tú en la acción directa? Es que no sé, es que no sé. ¿Y ya tenemos el orden? Sí. Ah, bueno, y se controla con él. Bueno, yo creo que una de las herramientas que tenemos puede ser, por ejemplo, lo del muro que hicimos con varias compañeras, pero esta herramienta, por más de ser visible, yo hablaba con las compañeras también, que me parecía súper importante, que esta herramienta, más allá de tener un nombre, porque un nombre lo tiene cualquiera, o las compañeras que son de primer semestre no saben quiénes son estas personas, o compañeras como yo, que pues también no habito mucho en el espacio educativo siempre, o sea, que no me la paso constantemente en la universidad, también digamos como que problematizar es un poco más allá, y porque seguir mostrando el rostro de la violencia siempre tiene que ser el rostro nuestro, ¿sí? Yo también digo que tenemos que tomar riesgos y que también tenemos que ser un poco, pues sí, un poco también revoltosas, invito también a eso, y es un poco al hecho de que también estos nombres tienen que tener un rostro, invito a las compañeras también a que pongan un rostro, ¿sí? Porque siempre nuestros rostros son los que aparecen golpeados, los rostros que aparecen de la víctima, pero nunca aparece en el rostro de esta persona que es quien ejerce la violencia, yo también invito a que es importante y es interesante conocer esos rostros, más allá de sus nombres, y otra cosa que yo creería que es una herramienta sería la denuncia, pero también es una crítica a la universidad frente a cómo puede haber profesores que tienen investigaciones abiertas, que aún están dando clase dentro de la universidad, cómo pueden haber compañeros que tienen investigaciones abiertas, que toman clase con nosotros en la universidad, sí, es como también, cómo la denuncia llega a ser también en muchas ocasiones un muro para muchas de nosotras, impuesto también desde la misma universidad, ¿sí? Cómo un profesor puede seguir siendo el director de una práctica o el coordinador de una práctica cuando está siendo investigado por acoso, pues yo creo que es importante también problematizar eso, porque hasta dónde también llegan estas herramientas que tenemos nosotras para poder acceder a la legítima defensa o a un trato digno de nuestras vivencias en medio de la violencia, y me parece súper importante hablar de esto porque siento que es algo que por más que se habla o se dice, también siento que hay un miedo latente frente a decir este tipo de cosas, así como por qué no mostrar el rostro de un compañero que sabe que está haciendo algo mal y siempre mostrar el rostro de la compañera que es agredida, sí, o sea, como que me parece que también en términos de equidad e igualdad, pues hasta de eso deberíamos de ser pertinentes y ser equitativos y hablar de igualdad desde ahí también, y como digamos los profesores y compañeros estudiantes que han ejercido algún tipo de acoso, violencia frente a alguna compañera, profesoras que han sido también acá acosadas, me parece a mí re importante el hecho de que también se hable de eso y como esas herramientas de denuncia, pues por medio de la universidad, con su protocolo que en realidad no ha servido para nada, porque hay 14 casos abiertos, de los 14 casos no se han logrado, sino poder visibilizar dos en específico, pero entonces también como eso, que no ha servido, por qué no ha servido y cómo lo cuestionamos para que sirva en algún momento, y eso se hace pues también trabajando yo creo que de mano con la administración, de ser escuchadas en gran medida y en gran parte, porque por ejemplo, vuelvo y reitero, el caso de la profesora que me trató de señor, es como ella, ¿por qué sigue dando clases y no me trató como me debe tratar? ¿por qué tengo que estar yo en un lugar de vulneración cuando a mí no me están regalando el semestre, cuando yo no vengo a perder mi tiempo? ¿ves? como cuando yo vengo a aprender y no a ser violentada, y más por una persona que es docente del espacio, como que también tiene otro tipo de agravio eso, entonces es como cuestionar eso un poco, y otra herramienta que yo creo que tenemos es esta de hablar, de hacer sentir nuestra voz, a la cual invito a muchos compañeros, compañeras, compañeres del espacio, que se unan a este espacio, también para que escuchen, totalmente de acuerdo con Ajala, hay muchas herramientas pedagógicas, ya que estamos hablando de la pedagogía y desde ahí, para que los compañeros también nutran un poco su accionar, y nada, pues también le empiecen a camellar a este tema, que no es un deber nuestro, de las mujeres, tener que deconstruirlo, sino que también es un deber suyo cuestionarse e invitarse, como a tener nuevas prácticas dentro de su vida, creo que esto es importante, hablarlo desde ahí, desde las herramientas. Bueno, tengo tres elementos, y el primero es el tema de la formación, si es que este tema, digamos en la Universidad Pedagógica Nacional, es supremamente importante, porque si bien nosotros somos la asesora del Ministerio de Educación, ¿y qué ha hecho el Ministerio de Educación? Por hablar y construir una, digamos, educación para el género, ¿sí? Bueno, siento que en la universidad, la licenciatura en educación comunitaria, ha venido adelantando, un trabajo bastante arduo, por parte de las maestras, y en su currículo, ya que pues si vemos un seminario, de, ¿cómo se llama? Justicia Social con enfoque de género, y electivas, ¿sí? Pero finalmente son electivas, y siento que en este momento no es una opción, ni, no es una opción, sino es obligación saber sobre estos temas, porque nosotros somos los maestros que vamos a enfrentar, pues los problemas en las escuelas, vemos que, ¿cuáles son los maestros que se están formando acá en la Universidad Pedagógica? Los maestros que se van a ir a acosar, a las estudiantes, que van a ir a enamorarlas, las profesoras que van a hacer bullying por las preferencias sexuales de los compañeros, vemos que las escuelas están llenas de esto, y sabemos pues el tema del suicidio, y todo lo que eso pues ocasiona. Bueno, el tema de los protocolos, y digamos esto va en dos sentidos, tanto en la universidad, como en las organizaciones políticas tradicionales. Bueno, en las organizaciones políticas tradicionales, bueno, ahorita estaban hablando de la izquierda, y de la crítica que se le hacía, y sí es cierto, y vemos que en estas formas de hacer política machista, vemos evidentemente que en las organizaciones estudiantiles se reproducen estas prácticas, y ha sido una lucha bastante fuerte por parte, pues del grupo de mujeres y de incidencias sexuales, dentro de las mismas organizaciones políticas. Veo que pues digamos por ejemplo la organización, la ALE, la Acción Libertaria Estudiantil, ya tiene su protocolo, la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, también está en la construcción de este, y pues gracias a este, se han logrado digamos como bajar o tumbar personas de la dirección de la organización, que es machista, y sabemos que son personas muy bailas con las compañeras, y que llevan un doble discurso, digamos que ayer nos enteramos del caso de una organización de la universidad, y también sabemos que, que también no es que primero seamos comunistas o anarquistas que mujeres, y eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Bueno, el tema de los protocolos en la universidad, bueno, ya sabemos que el protocolo llega hasta cierto punto, se desresponsabiliza, entregando digamos como el caso a la fiscalía, y de ahí pare de contar. El tema de los protocolos en los colegios, y siento que bueno, nuestras prácticas si tenemos poder, digamos de influir, o de hacer nuestra investigación, en los temas de convivencia en la escuela, también podemos trabajar desde ahí. Y el tema del plan de transversalización de género, que pues como ya mencionaba ahorita, y que ahorita lo van a profundizar en esto, son estrategias que, que pues en otras universidades, en el mundo, ya han venido adelantando, y creo que esta es la primera universidad, una de las primeras universidades en Colombia, que va a avanzar en esto, y no solo quedándose en el protocolo. Y bueno, tercero y por último, es el tema de, de los cambios estructurales, en la universidad. Si, no es justo que tengamos que ver, seguir viendo a nuestros agresores en clase, o que nuestro mismo agresor nos ve, nos dé la clase, o que sea un administrativo de la universidad, yo creo que tenemos que apostarle al cambio, y a la transformación del reglamento estudiantil. Y al tema de la contratación docente, yo creo que, digamos, este año se va a trabajar eso, y podemos luchar, porque esa sea una falta disciplinaria, y sea motivo de expulsión. Bueno, pues son muchas, ¿no? Pues sí, sí considero que es importante, que se entienda, que la educación en géneros, no debe ser exclusiva, de las mujeres que nos reconocemos, dentro del movimiento feminista, ni de las personas disidentes, de, pues, de la sexualidad y el género, ¿sí? Debe ser una formación, que debe estar, en todas las licenciaturas, y, mucho más, si nosotros somos una universidad, de, educadores y educadoras, de hecho, debería estar en, en muchos contextos educativos, y sociales, pero nosotros debemos, o sea, eso debe estar en esta universidad, no puede quedarse únicamente, en la voluntad, de un docente, una docente, que le quiere trabajar al tema, y a ellas, donde la sobrecargamos, con todos los casos, y todos, todos estos temas, sino que, los profes que estén acá, o sea, eso debe ser como, sí, como, un mínimo, sí, un mínimo, para ser docente, en la universidad, sí, tenemos unos protocolos, que, que se han implementado, también, a través del GOAE, que, pues es aquí, una, una parte, de la universidad, pues que si bien, nos ha ayudado, de muchas formas, pues también, hay que ser críticos, sobre el proceso, también se entiende, que la universidad, tiene problemas, muy graves, de financiación, y que eso también, repercute, en la calidad, de procesos, que se puedan hacer, no sólo, en las diferentes licenciaturas, sino también, en organismos, como el GOAE, tenemos, sí, tenemos críticas, y han pasado, pues casos, donde no hemos quedado, en lo mínimo, satisfechas, con el tratamiento, que se ha hecho, pero, pues bueno, hay que, hay que seguir, construyendo, con ellas, o aparte, porque igual, es una, es una realidad, no, a nivel, de las, de las organizaciones, estudiantiles, hemos tenido, diferentes procesos, y, y valoro mucho, sí, valoro mucho, el trabajo, que se han dado, algunas compañeras, de, de hacer públicos, sus casos, y de denunciar, es increíblemente valioso, y en la medida, que denunciemos, otras compañeras, van a denunciar, y no va a seguir, siendo esto normal, si han hecho, acciones directas, como el muro, como pintar un mural, como enunciar, públicamente, a sus agresores, pero también, otras, 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 hemos decidido, acompañar, de una forma, sí, no tan pública, pero acompañar, desde el cuidado, desde el amor, desde la escucha, y esos ejercicios, también han sido, increíblemente valiosos, y, sí, como, como por último, pues, estos espacios, donde nos podamos, reconocer, ver las caras, decir, esta compañera, me podría, me podría escuchar, a esta compañera, le podría decir, con esta podría construir, pues, son increíblemente valiosos, valoró, mucho, mucho, el trabajo, que han hecho, las, las profesoras, porque a ellas, les debemos, un montón de luchas, también, que, que, que tenemos, y de, y de ganancias, que tenemos, como, como estudiantes, como trabajadoras, también, y, es muy importante, que, dentro de los movimientos, de mujeres y feministas, reconozcamos, los antecedentes, que hay, para que estemos, donde estamos, ahora, porque a veces, pensamos, que estamos empezando, el camino, y no es así, otras, en el pasado, han hecho, unos pasos increíbles, que nos tienen, donde estamos, y hay que valorar, mucho el trabajo, que hacen ellas, y, y, pues, seguir construyendo. Bueno, sí, uniéndome, a esas herramientas, y esas rutas, de accionar, político, social, de activismo, y de movilización, porque, claro, es importante, que hasta, en las ramas sindicales, donde también, hay violencias serias, contra las, mujeres, contra las planchas, que se lanzan, desde lugares, feministas, o por mujeres, feministas, entonces, pues, eso, hay que camellarlo, yo, agregaría, todo lo que han dicho, las compañeras, que, pues, no sé, el, es, el mundo actual, capitalista, colonial, patriarcal, y, etcétera, Parse, también, ha desmeritado, mucho, todo lo, no solo lo del cuidado, y de ahí, también, toda la pelea, que se da, por la reivindicación, bueno, el sistema, lo llama economía y cuidado, pero, de estos temas, que se han dejado de lado, es, también, precisamente, quitar, y darle, un segundo lugar, quinto, sexto, décimo lugar, al lugar emotivo, de las personas, y, ¿por qué lo digo? porque, también, siento que, hay que construir herramientas, tanto, juntas, como, una misma, de autoprotección, en muchos aspectos, y, entonces, en términos emocionales, que, no nos tiembre la mano, alzar la voz, que, no nos tiembre la mano, disertar, que, no nos tiembre la mano, para, un montón de cosas, que requieren fuerza, ¿sí? Pero, como se nos enseñó, a no tener fuerza, ¿sí? Y, la que no era machorra, ¿sí? Y, y, pues, es que, eso me lleva a un ejemplo, en la presentación de la banda, Sin Miedo Recuerdo, que, una de las cosas que sucedió, fue que la Batuca, decidió acompañarnos, muy, gentilmente, todo bien, pero, el rollo era, que ya estaban tan emocionados, que no se oían nuestras arengas, ¿sí? Y, pues, resto de nenas, estábamos incómodas, y, pero ninguna se manifestaba, en algún punto, pues, como una grita duro, también, y es bien macha, pues, que, pues, les dije, como que, no nos van a dejar arengar, y, el rollo fue, el rollo, bueno, se arengó rico, y luego pasar el resto de cosas también, pero, el rollo estaba, en que, a mí me quedó la cuestión de, bueno, porque putas nenas tan paradas, ninguna les quería decir nada, ¿qué pasó? ¿sí? Y, el rollo estaba, me hizo caer una amiga en cuenta después, que, claro, hay que reconocer, una viene, por ejemplo, de una crianza masculina, donde a mí también se me enseñó, lo confrontativo, desde el principio, ¿sí? Pero no, a una nena lo promedio que se le enseña es a la hacerse pequeña, a disminuirse, ¿sí? Y a tener miedo a las reacciones que un público masculino pueda tener a lo que se diga o haga, ¿sí? Eso yo no lo entendía, y, y, y me, y me parece que por eso desde ahí dije, parce, entonces, es que hay que fortalecerse un resto en las emociones, en las ansiedades que sentimos, ¿sí? En, en todo eso que nos, que nos voltea, porque hay movimientos que se atreven también dentro de lo político, y de lo, de lo que nos creemos a veces recogidas, se atreven a decir que la depresión, que la ansiedad, que un montón de temas que, eh, nos pasan y nos atraviesan y sí le pasan al pueblo, se atreven a decir que son vicios burgueses y que por tanto no deben ser atendidos dentro de las organizaciones, y eso es paila porque deja a la mujer en un sitio más vulnerable todavía porque le toca camellarse sola, un montón de trámites que colectivamente podríamos camellar, entonces, bueno, como que nada, herramientas y rutas, camellarse el amor propio, eh, yo sé que eso suena muy mindfulness y muy de postmoderno y lo que se quiera, pero, nos guste o no, eso, algo que tenemos que camellar porque somos personas que estamos muy destruidas desde la infancia, no solo nosotras, los manes también, solo que no se lo pillan y no lo quieren aceptar, son víctimas de su propio privilegio en muchos aspectos, entonces como que nos toca en la adultez recoger el reguero de lo que nos quedó y construir y de construir desde allí, ¿no? entonces pues nada, esa ruta y esas herramientas y ese acuerparse emocionalmente también pues lo necesitamos y es chévere hacerlo. si efectivamente digamos gracias a las compañeras que también nos presentan un panorama y es uno como la carencia que tenemos institucionalmente para enfrentar estas violencias y dos, y es que ante esta carencia, esta negligencia, es que esa palabra me cuesta decirla, no puedo, pero ustedes me entendieron, hemos tenido que inventarnos nuestras propias formas, nuestras propias rutas, nuestros propios protocolos y nuestras propias herramientas, tanto así que una de nuestras herramientas ha sido recogernos en la entrada de la 72, llevarnos a los salones de clase y volver a recogernos en los salones de clase para volver a salir y acompañar a la parcera al bus, y veo muchas caras acá que hacemos así, porque nos ha tocado implementar esas rutas y esas herramientas, y nos ha tocado volver a mirarnos a nosotras porque estamos rotas, entonces tenemos que querernos y buscar herramientas para querernos, y buscar herramientas para poder acompañar a la otra y cuidar a la otra, porque definitivamente ni el Estado, ni la rectoría, ni la administración, mucho menos el compañero que se sienta al lado de nosotras, se ha pensado cómo nos sentimos después de un acoso, es que el asunto emocional no es un asunto de privilegios burgueses, porque para nada nosotras tenemos esos privilegios burgueses, es que después del acoso nos llevamos días sin dormir, sin comer, llorar, angustiadas, sí es un asunto que hay que pararle bolas, y sobre todo cuando vamos a llegar al lugar donde el que me va a dar clase fue el que me acosó. Vamos a seguir con la última pregunta orientadora, y esta es un poco también a lo que veníamos hablando de cara a las responsabilidades institucionales, y precisamente es cuáles son las responsabilidades institucionales aquí en la universidad para hacerle frente a las violencias de género. Bueno, creo que una de las responsabilidades institucionales tiene que ver con que en la mayoría de los casos, dirían todos, siempre se privilegia los derechos de los agresores sobre los nuestros, entonces siempre se privilegia los derechos de presunción de inocencia de nuestros agresores estudiantes y profesores, porque no tenemos ninguna prueba, entonces hasta que nos llevamos un video donde nos están haciendo un montón de cosas o nos toman fotos con el ojo morado, o aparecemos muertas, como nuestras compañeras que ya no están, pues hasta ese momento nuestros derechos están por debajo de los derechos de nuestros agresores, entonces creo que esa es una responsabilidad que debe estar, si una persona tiene una denuncia, pues sí, debe ser retirada, y pues sí, también entendemos que el tema de las denuncias es un tema complejo, porque muchas personas tienen distancia, sabemos que las denuncias se pueden utilizar para, como dicen, dañar el buen nombre de una persona, pero cuando hay tres, cuatro, cinco, seis denuncias, así sea solo una, debe bastar para que nos escuchen, y debe bastar para que la universidad mire qué está pasando, no se puede dejar y que sigamos teniendo clase con los que nos acosan o nos han violentado, eso por un lado, y una responsabilidad institucional que ya lo nombré, es el tema de la formación en género, que no debe ser única de una sola profesora, de una sola licenciatura, de un solo grupo de mujeres que nos reconocemos en el feminismo, sino que debe ser una responsabilidad institucional, que todo quien se gradúe de la universidad pedagógica, lo mínimo para salir a ser profe en un colegio, es tener educación en géneros, debe ser lo mínimo, y ahí ya complementan mis compañeras. Bueno, bueno, ya vemos que uno de los compromisos con la institución es el tema de la formación, y el tema de construir una política pública en equidad de género, siento que en esta política pública debe ser participativa, y no puede ser como, bueno, al rector se le iluminó la cabeza y escribió una columna de opinión en El Espectador, sino de reconocer los procesos de movilización, que ha existido dentro de la universidad, que no existe un solo feminismo, sino feminismos, y que tenemos que debatirlos, y también construir también nuestros propios feminismos, porque también no es cuestión de lo teórico, sino que el feminismo también atraviesa el cuerpo, las cicatrices, los llantos, y todos los sufrimientos que hemos tenido, y bueno, el tema del diálogo, siento que institucionalmente, todo lo que pasó el año pasado, lo que ha venido pasando meses anteriores, han creado como una ruptura entre el estudiantado y la institución, que es necesario retomar, pero sin olvidar todo lo que ha sucedido, siento que no podemos, digamos, la institución por un lado y nosotros por el otro, sino que tenemos que construir, pero una construcción ética, y sobre todo, reconociéndonos entre todas y todos. Bueno, yo creo que uno de esos compromisos debe ser acompañar las denuncias de las personas que quieran hacerlas, que la administrativa de la universidad también tenga como un espacio para acompañamiento digno y real, para estas denuncias, el otro es visibilizar las denuncias, no esconderlas o apoyar al agresor, porque yo siento que eso es algo que pasa mucho, por ejemplo, con los profesores, como que tratan de encubrirlo, y esconder que el profesor, o no sé si hayan profesoras, conozco de profesores, y es como estar escondiéndolos entre ellos mismos, o sea, como eso debe ser una práctica que debemos eliminar, porque en medio de nuestro compromiso docente y lo ético, también pues nos invita constantemente a estar problematizando esto, y como esto luego se puede volver, pues una cosa más grande, fuera de la universidad, o en otros espacios educativos, incluso con personas, niños, niñas, menores de edad, o sea, como también tener en cuenta hasta dónde puede llegar, eso, implementar cátedras sobre estos temas y problemáticas, yo creo que también es importante que esta no solo sea una iniciativa de las, y los estudiantes, sino que también sea una iniciativa de las personas que tienen también, digamos, un tema de poder allí, dentro del tema administrativo, implementar rutas también, yo creo que es importante, y darlas a conocer, porque pues en muchas ocasiones como que se implementa la ruta, pero luego no se da a conocer, o no se da a conocer de una buena manera, o no todas conocemos cuáles son esas rutas, sí, como que el conocimiento no se quede también en solamente algunas personas, sino que también esto sea algo que se pueda implementar a nivel, pues de la universidad en general, el problema también entender que este problema no es un problema de algunas mujeres de la universidad, sino que es un problema estructural, es un problema que se ha venido dando, es un problema que se habla, es un problema que se quiere visibilizar, por lo mismo se dan estos espacios, y también por lo mismo se hacen, digamos, implementan herramientas como el mural, también es importante tener en cuenta la formación, las cátedras que implementan las y los administrativos, frente a estas problemáticas y necesidades que tenemos muchas mujeres de la universidad, y es como eso también, aboga también por un reconocimiento de los derechos y de la dignidad humana de nosotras como mujeres, como eso hace que se sienta apoyado al movimiento feminista, como eso hace que el movimiento educativo y de jóvenes se sienta también desde cierta perspectiva apoyado, y que simplemente también nuestra lucha y nuestra causa en aras, pues de que podamos construir todas y todos desde nuestras experiencias, pero también desde nuestros propios conocimientos, que me parece súper importante. Y por último, yo quería tocar como un tema que también me parece que es un tema, el hecho de que no existan unos protocolos específicos para las personas trans, me parece que también deberían de implementarse en protocolos específicos para las personas trans, en cuanto a que nuestras necesidades, problemáticas y demandas frente a la academia son distintas, frente al tema histórico y de historiosidad que se encuentra también allí, una lucha constante y una deuda histórica con las personas trans en el acceso a la educación superior, me parecería también importante que se tuvieran en cuenta por lo menos unos cupos específicos, entendiendo también que venimos de unas poblaciones vulnerables, que la mayoría de nosotras somos víctimas de diferentes contextos, entonces también comprendiendo eso, pues haciendo similancias a que se tengan en cuenta que este tipo de cosas también que no pasan, también son violentas para algunos grupos poblacionales que estamos dentro de la universidad. Bueno, sí claro, yo diría que dentro de la institucionalidad y aterrizándolo al plano de la universidad pedagógica, claro, es importante el fortalecimiento de los protocolos de existencia, la generación de ciertos anexos a ese protocolo, porque claramente hay que construirlo en clave de disidencia sexual y de género también, para evitarnos el rollo de que más gente se siga quedando por fuera, pero por otro lado también como el generar directrices, pues no sé, vinculantes hacia el personal que es contratado en la universidad, también siento yo, en la medida de que, de, a ver, pues, por ejemplo, para que efectivamente como... ...de construirse para continuar replicando los estereotipos y para seguir permeando la pedagogía de toda esta violencia, ¿no? Entonces, también lo decía en términos de directrices, por ejemplo, en el trato, no sé, cómo sea el maní de la... porque además es tercerizada, ¿no? La contratación que se hace de servicios, tengo entendido, generales, y ese se la duría. Y en estos... ¿qué pasa en estos lugares y también en ciertos espacios administrativos? Pues también lo que denunciaba la compañera Johanna, que es la invisibilización, menospreciación de nuestras identidades, ¿sí? De lo que somos y de lo que nos asumimos, ¿sí? Y como que una no se va peleado de estos lugares para simplemente dejar pasar cualquier verborrea que quiera soltar a una persona, a veces hasta en tonitos chistosos, como si eso fuera chistoso, ¿no? Y... no, pues eso, o sea, la generación de directrices que fuera en torno a... Parse, es que acá entran poblaciones diversas en diferentes formas, ¿sí? No solo hay disidencias sexuales y de género, también las corporales, el trato y las miradas que dirigimos a las demás personas, ¿no? Porque una se siente como la vitrina de los primíparos y primíparas que entran, ¿sí? Es rarísima, entonces como que son tres semanas de... ¡oh! Y eso no, pues no es tan chévere, ¿verdad? Y ya por ahora, eso en cuanto a la institucional, el fortalecer esos espacios. Bueno, esta pregunta ha estado un poco intencionada en términos de... de seguir haciendo las exigencias de las responsabilidades institucionales y también comprender que las responsabilidades institucionales no tienen que ver solo con quién gobierna o con quién administra, sino que también con quienes hacemos parte de la misma institución. Pero además, que es una responsabilidad, no es un regalo, no es un favor que nos están haciendo, sino que realmente es una responsabilidad de quien esté, digamos, ejerciendo la administración de la universidad. Pues con esto queremos abrirle paso como a una serie de preguntas, observaciones, inquietudes. Entonces, queremos también ser claras y es que vamos a priorizar las preguntas o participación de las mujeres y las disidencias sexuales y de los géneros para que participen del espacio. Entonces, no sé si quieren levantar la mano y les pasan... pues pasan al micrófono desde ahí. ¿Alguna persona quisiera hacer alguna pregunta, observación, aporte? Cuento hasta tres. Bueno, pues entonces, queremos agradecerles enormemente por tomarse el tiempo de venir a encontrarnos. Es muy necesario seguir encontrándonos y hablarnos, hacerlo palabra. Definitivamente, esta semana vivimos también un momento complejo con la aparición del muro de denuncias, que entre otras cosas creo que es una muestra de que no estamos siendo escuchadas, que no se nos está parando bolas. Entonces, también es la invitación a seguir encontrándonos, a seguir escuchándonos, a seguir dando cuenta de lo que nos está sucediendo a las mujeres y a las disidencias sexuales y de los géneros aquí en la universidad, que este no sea el último espacio. También invitarles, en un momento se va a llevar también la presentación del eje de transversalización, que ha sido una ganancia de las luchas de las maestras, de la mesa de género y de muchos estudiantes que hemos decidido también vincurrarnos a esta lucha. Entonces, pues que sigamos acá. Y para cerrar, de nuevo volviendo al tema de que la violencia también implica la negación de las memorias de las mujeres, de la historia, como nosotras hemos hecho historia, pues quería nombrar a la profesora Lucía Álvarez Benítez, hace unos años tuve la oportunidad de conocerla a través de sus escritos, de un poema que ella escribió. Ella fue una de las primeras profesoras en hablar de género y de feminismos dentro de la universidad pedagógica, está ya en ese muro que creo que nunca, pues no sabrán quién es esa mujer, la que levanta las cobas, la profesora Lucía Álvarez, recordarla también para que nos siga dando fuerza, recordar a nuestra compañera Lady Carolina Rodríguez, víctima de feminicidio, estudiante de la universidad pedagógica, a nuestra compañera Lady Joana Hernández, también víctima de feminicidio, estudiante de la universidad pedagógica, a las compañeras asesinadas en la UIS, Manuela Vélez y Angie Paola, a la compañera que asesinaron esta semana el día de su grado, Cindy Juliet Morales Alguero, a todas las compañeras que todos los días asesinan, a Laura, compañera de Artes que fue también asesinada y que debido al patriarcado también que está en la justicia no se sabe qué pasó con ella y pues un homenaje a ellas para que no las olvidemos, para que dejen de perseguirnos, a la profesora también de la UDEA, Sandra, que fue apuñalada esta semana, Sara, a la profesora Sara, que fue apuñalada esta semana, que no olvidemos a ninguna de esas mujeres que está presente en nosotras, que debe impulsar nuestra lucha porque nos siguen matando, nos siguen violentando y parece un discurso que estamos repitiendo a cada rato, pero es que nos siguen matando repetitivamente y qué vamos a hacer. Entonces, pues, bueno, teníamos la intención de hacer ahí un altar de las muertas, recordándolas si alguien quiere sumarse, están muy lindas las flores ahí, pero pues si las queremos también trasladar al altar está muy chévere, entonces, gracias. Y también a todas nuestras compañeras que están presentes y que estamos presentes acá en este momento, que hacemos parte de la comunidad universitaria y que hemos atravesado por violencias de género, acoso, violación, entre otras. Esto también es por ellas, por nosotras y por todas. Gracias. Gracias.